El índice S&P Perú General cerró con una variación de menos 0.62%. Por su parte, el índice S&P Perú Celé cerró con una variación de menos 0.83%. Entre lo resaltante, tenemos la ganancia de las acciones de incorporación Aceros Arequipa en 8.41%, con un monto negociado de 574.838 soles, y las acciones de Casa Grande en 6.60%, con un monto negociado de 253.856 soles. En tanto, los valores que terminaron con resultados negativos, tenemos a las acciones de Aensa y las acciones de RIMAC Seguros, con variaciones de menos 7.86% y menos 5.88% respectivamente. Los precios del oro cayeron el martes, alejándose más del máximo de dos meses y medio que tocaron la semana pasada, debido a que el alza del dólar y del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos reducía el atractivo del lingote como refugio seguro. Por su parte, las importaciones de cobre de China, en agosto cayeron 41% interanual, a su nivel más bajo desde junio de 2019, según mostraron datos aduaneras el martes, ya que los altos precios y el lento crecimiento económico limitaron la demanda. Los fondos de inversión tienen una participación cada vez mayor en las empresas peruanas, y como referente hay diversos instrumentos financieros que brindan retornos atractivos a sus partícipes. Es así que a inicios del 2018 y comienzos de este año, el número de sociedades administrativas de fondos de inversión pasó de 25 a 36, ampliándose la gama de alternativas de financiamiento pese a la coyuntura internacional adversa por la pandemia. Al cierre de las operaciones, el precio del dólar se situó en 4.92 soles en el mercado interbancario, una variación de 0.26% frente a los 4.10 soles, pero es del cierre del lunes. No te olvides de dejar un like a este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbete y activa las notificaciones en nuestro canal de YouTube.